Buenas noches, soy el licenciado Guillermo Orozco Loreto, subsecretario de gobierno del gobierno de la Ciudad de México. Vengo aquí con ustedes a presentarme por instrucciones de la secretaria de gobierno de la licenciada Patricia Mercado. Sé que ustedes han solicitado un diálogo con el gobierno de la ciudad y es por ello que venimos el día de hoy a presentarnos para poder establecer esta comunicación. Estamos dispuestos a escuchar sus planteamientos, desde luego, y también a darles nuestros puntos de vista. Me acompaña la directora general de concertación, ciudadana que se encuentra por aquí, Elsa Castellanos. Nos acompaña la compañera de la Secretaría de Cultura que se va a presentar en este momento. Soy María Cortina, coordinadora interinstitucional. Buenas tardes. María Cortina. El licenciado David Vera. Hola, buenas noches, mi nombre es David Vera, soy director de concertación política en el Secretario de Gobierno. Y diferentes compañeros, diferentes compañeros que nos acompañan del área de gobierno. Bien, pues estamos a sus órdenes para escucharlos y poder establecer este llanto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotros como comisión representante del colectivo Chantiolín, pues queremos primeramente, buenas noches, saludables, y dejar en claro como primer punto que nosotros no solicitamos el diálogo, que fue las autoridades de la Ciudad de México quienes solicitaron. Ese es uno, y para empezar y para ser claros, nuestra primera petición, nuestra primera exigencia más bien, es que se nos informe cuál es la situación del espacio en el que estamos. Ya que en el momento en el que fuimos sacados con un operativo policial desmedido, no se nos presentó ningún tipo de orden y ningún tipo de documento, ningún tipo de citatorio incluso, para informarnos acerca de que, de, 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 de este evento que se iba a solicitar. Ese es el primer lugar, nosotros no tenemos esa información, no se nos ha sido dada. Las personas que fueron detenidas tampoco, se les dio la información de, de que se les estaba acusando. Hasta ahora hemos carecido de ello. No hemos tenido acceso al expediente, lo cual creemos que es nuestro derecho. Por, desde hace 13 años, trabajar en este espacio, habitar en este espacio, eso es lo primero que tenemos que decir. Muy bien. Miren, la información que tenemos en la Secretaría de Gobierno es que fue un operativo que llevó a cabo la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a raíz de una denuncia penal por el delito de despojo. Y en este momento, el inmueble se encuentra asegurado por la Procuraduría General de Justicia, en tanto se llevan estas diligencias. Desde luego, hay una carpeta de investigación abierta en la Procuraduría. Quienes tengan que ver con este asunto, pueden ocurrir, desde luego, a conocer el estatus en que se encuentra la investigación. Estaremos nosotros, entonces, bueno, que comentan entonces que fuimos nosotros los que planteamos el diálogo. Bueno, dentro de este diálogo se pueden establecer mecanismos para ir dando la información que ustedes vayan requiriendo, siempre y cuando sea información pública. Como ustedes saben, en los casos de carácter judicial, la información se le otorga a quien tiene interés jurídico en ese procedimiento judicial. Entonces, tendríamos que ir viéndolo para que puedan ustedes tener una interlocución con la persona que les pueda proporcionar la información de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. En cuanto a poder establecer alguna información sobre las personas que fueron detenidas, tengo conocimiento que han sido liberados, si no la totalidad, la mayoría de todos, incluyendo una preocupación que manifestaban ustedes respecto a algunas personas de origen extranjero que habían sido detenidas. Entonces, tenemos información del Instituto Nacional de Migración que ya fueron puertos en libertad y están libres, están en libre tránsito. No sé si tengan ustedes esta información o la quieran a la detalle. No sé, ¿qué otra información quisieran al respecto? Lo que necesitamos básicamente es saber los motivos de este despojo. Volvemos a reiterar que aquí se presentó el operativo de seguridad sin ninguna orden, sin ningún papel. Entraron por los edificios contiguos, se metieron a los edificios, a los departamentos de los vecinos y nos robaron diferentes pertenencias. Nosotros necesitamos la información tanto de las condiciones por las que fuimos despojados de este espacio como las razones por las que fueron detenidos los compañeros bajo los que no tenían ninguna situación. También quisiéramos preguntarles hasta qué punto en este momento podemos tener ciertos puntos de acuerdo, que podamos tener información en qué sentido, en qué medida ustedes pueden tener ese compromiso con nosotros, proporcionarnos por las vías, digamos, más ágiles esta información que nosotros necesitamos. Y también comentarles que es algo muy importante, no sé si ustedes sepan que el espacio, durante 13 años que ha sido pues un trabajo resultado del movimiento social, de varios movimientos sociales, de varios movimientos artísticos y culturales, el espacio no solamente tiene ahorita parte de nuestra herramienta, nuestro material con el que trabajamos cotidianamente, es un despojo también de nuestro trabajo, de nuestras herramientas de trabajo, de nuestra ingeniería, de nuestro arte. Y también queremos informarles que en este espacio hay obras de artistas muy importantes en México. Estamos hablando de que el inmueble, como así se llaman, o lo llaman, este espacio tiene un mural del pintor Daniel Manrique, un artista que por cierto ha sido cotizada su obra en la Lotería Nacional. Está un mural, uno de sus últimos murales que hizo este pintor, está justo aquí en este espacio. También tenemos obra de fotógrafos y de artistas que han pasado por muchos años dejando parte de su obra y está aquí a resguardo de esta comunidad cultural. También estamos hablando de un acervo histórico, de memoria histórica con el que nosotros trabajamos. Nosotros somos una comunidad también científica. También hacemos una recuperación de la memoria y también estamos haciendo trabajo de recuperación de terrorismo de Estado en este país. Todos esos materiales y esos archivos y esa obra gráfica, esa obra cultural está a este resguardo. Nosotros estamos hablando de que son espacios que han sido o han dado respuesta a formación en muchos sentidos artísticos y culturales. Hablamos que hoy en día, gran parte de la plantilla o de los colaboradores y talleristas que participan en los faros de diferentes lugares en esta ciudad, han pasado a formarse en este espacio cultural que hoy es el Champiolín. Estamos hablando de que muchos artistas de la comunidad internacional han pasado aquí a hacer un registro de cómo es que se hace y se construye la cultura. Entonces, nosotros queremos preguntarles a ustedes, ante esta situación y considerando que este espacio es más allá de un inmueble, es un espacio que resguarda saberes, conocimientos, prácticas y arte. ¿Cuál es lo que ustedes plantean frente a esta cuestión? No estamos hablando solamente de una propiedad privada, como se argumenta en los medios o bajo el argumento que nos dicen que nosotros somos los despojadores, no, al revés. Estamos planteando que aquí está un acervo cultural importante de toda esta ciudad. Entonces, ¿cuál es? Más bien la pregunta es, ¿cuál es para ustedes la propuesta? ¿Qué nos proponen? Porque nosotros, y no solamente nosotros, sino todos los artistas que han participado en la construcción de este espacio, pues es la pregunta, ¿no? ¿Qué van a hacer? Bueno, vamos a guiarnos en tres principios. El derecho a la seguridad jurídica, que implica que si hay bienes dentro de este inmueble son propiedad de ustedes, como pueden saber, ustedes han sellado el inmueble, nada puede entrar y nada puede salir en tanto se lleva a cabo este proceso que realiza la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. El principio del derecho a la seguridad ciudadana, tenemos que cuidar nosotros, que quienes se encuentran aquí tengan seguridad y que no haya conflictos con los vecinos o los ciudadanos que se encuentran en este momento que pueda generar algo que pueda provocar violencia o conflictos, vamos a estar pendientes de que esto no suceda. Y desde luego lo que usted está planteando, el derecho a la cultura, por eso es que nos hicimos acompañar de la Secretaría de Cultura, para que podamos ir conociendo posibilidades o alternativas para poder encauzar este movimiento que ustedes encabezan, que es un movimiento de carácter cultural. Podríamos ir pensando en algunos espacios públicos de la Ciudad de México que pudieran albergar o servir como espacio para que ustedes puedan desarrollar esto, tendríamos que irlo analizando, viéndolo. Yo lo que les propondría es que estableciéramos algunas mesas de trabajo para darles seguimiento al tema de la cuestión de carácter jurídico o judicial que se está llevando en este momento en la Procuraduría. Ahí le pediría yo a la Directora General de Concertación que ella nos ayude para poder llevar a cabo estas mesas. Desde luego le pediría también a la Dirección General de Gobierno que esté atenta para que podamos cuidar la seguridad de las personas que se encuentran en este momento en esta manifestación, en esta expresión pública. Y tercero, vamos a hacer de manera conjunta con la Secretaría de Cultura una revisión de qué posibilidades hay de espacios que pudieran considerarse para irlos analizando junto con ustedes para poder causar este movimiento, este proceso cultural que ustedes encabeza. Serían las tres propuestas que les traeríamos en este momento. Bueno, pues buenas noches. Primero, dejando en claro que ante la situación de violencia que usted platica, pues nosotros fuimos violentados. Yo me encontraba esa noche en este espacio, estábamos en una asamblea. Y la violencia que nosotros vivimos fue como si fuéramos realmente violadores, secuestradores, narcotraficantes, porque el operativo que se hizo fue enorme. Fueron más de 800 policialos que vinieron. Y bueno, ¿para qué les platico? Ustedes conocen bien lo que ustedes hacen, ¿no? Ustedes lo hacen, pues. La violencia contra los vecinos se vivió desde la policía también. Ingresaron al edificio de al lado, metiéndose a los departamentos. Hay audios que ya están en las redes sociales, donde ustedes pueden escuchar a los propios vecinos haciendo la denuncia. Y bueno, ese punto para que quede claro que, bueno, violencia ya vivimos desde que ustedes llegaron a desalojar el espacio. El segundo punto, hubo robos desde que entraron. A mí me tocó, porque les digo, yo estuve presente, que en las mochilas que habíamos logrado tener con nosotros había computadoras, teléfonos, cámaras fotográficas, documentos, instrumentos de música. Y la policía, que fue la que entró, fue la que se llevó todo este material. Entonces, parte de la exigencia que nosotros pedimos es que todo ese material, que es material de trabajo, material cultural, pues sea, pues que nos lo pague, que sea reembolsable. El segundo punto es que nosotros no estamos negociando el espacio. Nosotros ya llevamos 13 años trabajando este lugar. Como ya lo mencionó la compañera, el trabajo que aquí se tiene, es un trabajo histórico, histórico para la cultura, histórico para el Distrito Federal. Yo creo que si ustedes lo asumieran así, pues sería hasta incluso, pues, de gran apoyo para que el DFC está apoyando a los jóvenes, porque, pues, nuestro planteamiento es ese, realmente tener espacios públicos donde podamos trabajar un tema que es importante tanto para nosotros como juventud, como para toda la sociedad. Entonces, nosotros no negociamos ir a otros espacios. Nosotros lo que estamos pidiendo es que este espacio donde llevamos 13 años trabajando, se nos sea devuelto. Otro punto que queremos preguntar, sabemos que hay órdenes de aprehensión contra compañeros que están vinculados que trabajamos en este espacio. Queremos saber ante eso, pues, qué es lo que está pasando y exigir incluso que se hacen el hostigamiento policíaco que tenemos en nuestra contra, porque como ustedes ven también hay policía, este compañero, por ejemplo, todos los días está aquí, él con otros morenillos que vienen, está todo el tiempo aquí tomándonos fotos. Bueno, nosotros, por eso, mire, aquí está nuestra cara, cuando nosotros salimos de este espacio, fuimos grabados, fuimos, nuestras fotos nos tomaron por todos lados, vinieron televisoras incluso, o sea, aquí estamos, pues, porque sabemos que no estamos haciendo ningún daño. Entonces, sí pedimos que cese este hostigamiento que están haciendo hacia nosotros, porque no tenemos nada que ocultar. Nuestro trabajo es cultural, nuestro trabajo es social y nuestro trabajo es en apoyo a la comunidad, pues, somos nosotros también una comunidad. Entonces, queremos saber, pues, eso, ¿no?, que cese el hostigamiento a los compañeros que están siendo perseguidos políticamente, que paren estas órdenes de aprehensión contra ellos y que, así como usted dice que nos van a dar toda la seguridad para los que estamos aquí, pues, que sea algo que se cumpla. Muy bien, como ya les comentaba yo, esto es un procedimiento que tiene un carácter jurídico, no es una decisión de la Secretaría de Gobierno, que estaba acompañada de un tema de carácter jurídico, de una denuncia penal, y lo que podemos hacer es darle seguimiento a esa denuncia penal. Pero ese es un procedimiento que debe llevar su cauce, que tiene sus vías, quienes estén involucrados en ese tema tendrán que llevar a cabo su debida defensa y tendrán su debido proceso para poder desahogar el asunto. Si es que no hay ningún delito que perseguir, pues, quedaron libres todos los que fueron detenidos, por lo que estoy informando yo hace un momento, ¿no? Entonces, no hay una persecución indiscriminada. Pero si hay órdenes de aprehensión. No, puede haber órdenes de aprehensión. Es muy probable que pueda haber órdenes de aprehensión. Si hubo una denuncia penal, es probable que haya órdenes de aprehensión. ¿Quiénes? No lo sé. Tendríamos que sentarnos para verlo. Por eso yo les planteé las tres mesas de trabajo que podríamos empezar a llevar a cabo a partir del día de mañana. Esa es la propuesta que nos está comenzando. Bueno, pues, considerando eso, nosotros pensamos que es, si es a esa brevedad a la que también ustedes nos podrían proporcionar toda la información por la que fuimos despojados y lo que ya les hemos repetido, pues, nosotros estamos en completa opción, completa disposición de seguir platicando, porque creemos que sí hay varios asuntos que se tienen que discutir en ese sentido, ¿no? Estamos hablando de que hoy la ciudad está enfrentando diferentes procesos de modificación y que, bueno, el Chantíolín está dentro de toda esa problemática que se genera en este desplazamiento. Estamos hablando de desplazamiento de población, pero estamos hablando de desplazamiento de población que implica la cultura. Y como ya lo hemos mencionado, pues, sí nos gustaría platicar más a fondo con ustedes todos estos planteamientos. Por supuesto que nos encantaría que ustedes mismos vieran con sus propios ojos lo que ha sido del Chantíolín, que todo el edificio está adaptado y que efectivamente no solamente se trata de una protesta, una resistencia a lo que nosotros vemos los males de la gentrificación. Estamos hablando de que aquí, en este espacio, han sido adaptadas y ingeniadas e ingeniadas tecnologías que son resultado de una construcción amigable precisamente con nuestro entorno, con la naturaleza. Aquí tenemos, nos gustaría que ustedes, por sus propios ojos y de viva voz, pudieran observar en cómo se dejaron nuestras cosas, nuestro espacio, nuestro trabajo de 13 años y que también se dieran cuenta de que todo esto que se ha construido pues es parte justo de lo que se crea y de lo que se hace como territorio. Hoy estamos hablando de un respeto a los pueblos originarios e indígenas, pero estamos hablando de que también hay un derecho en toda esta ciudad de construir nuestros espacios colectivos. Si hablamos de espacios públicos, hablamos de un espacio como el Chantíolín que se ha cerrado hoy por operación del gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México y es un espacio que era un espacio abierto y un espacio colectivo para esta formación, investigación y distribución también o difusión de la cultura. Entonces nosotros estamos en la disposición de empezar a dialogar con ustedes mañana. Si es que ustedes ya nos pueden proporcionar también a esa brevedad la información de lo que nosotros necesitamos saber que es nuestro derecho de por qué estamos aquí en este momento. Muy bien. Entonces les queremos informar al Chantíolín que Elsa Castellanos, directora general de Concertación Ciudadana, va a ser nuestro enlace institucional para poder iniciar una programación de reuniones que nos permitan ir generando la información que ustedes están requiriendo. Se trata de tener comunicación precisa de lo que ustedes quieren conocer y también nosotros generar información precisa para que no especulemos con la información que pueda generar malos entendidos. Yo creo que si establecemos estos mecanismos de comunicación y vamos buscando establecer contacto con las diferentes instancias, podemos ir generando información que nos permita tener certeza sobre este proceso. Esa sería la oferta que les haría. Aquí les voy a dar el micrófono para que les diga la manera en que nos vamos a estar comunicando con ustedes de parte de él. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ya el subsecretario está haciendo un compromiso con todas y todos ustedes y yo de verdad espero que sí podamos ayudar a resolver el asunto, apoyar por lo menos en esto que están requiriendo. Me parece el subsecretario que lo primero que tenemos que buscar es la información de la Procuraduría, o sea, que ellos sean los que acudan a una mesa ahí con nosotros invitando a una comisión de ustedes para que nos den a conocer en el expediente la documentación del motivo del desbojo y bajo qué situación se llevó a cabo. Esa sería la primera. La segunda, si ustedes se hicieron robos pues lo más indicado es a que ir al Ministerio Público para poder demostrar que hubo robos del tipo de cámaras de comunicadoras y demás. ¿Por qué? Porque es la única manera que tienen de soportar que los objetos son de ustedes. O sea, no podemos pedir que traguen algo de lo que no tenemos conocimiento. O sea, creo que indudablemente es un derecho ciudadano y que todo mundo que sufrimos algún tipo de asalto o robo o demás tenemos que acudir a la instancia pertinente. Y tercero, habíamos ya la mesa con la Secretaría de Cultura para ir perfilando alguna posibilidad de un espacio sobre instrucción que tenemos del subsecretario y por supuesto la Secretaría del Mercado. Muy bien. ¿Qué es lo que está de acá? Bueno, de nuestras exigencias también queremos dejar en claro que igual entendemos que es un proceso jurídico, pero también ustedes sabrán de las dificultades en las que uno se encuentra cuando uno quiere denunciar algo que pasó dentro de un operativo que el mismo Estado ha ordenado. Desde luego que ya se han hecho algunas de las denuncias y también queremos decirles que todo esto es nuestro material de trabajo, tanto lo que se robó como lo que aún sigue adentro. Nosotros necesitamos seguir con nuestro trabajo, no podemos esperar hasta que se desahogue todo este proceso para continuar con lo que hacemos. Ese es lo que nos tiene también aquí afuera. Nosotros queremos saber en qué momento se van a poder abrir esos sellos porque en medida en que no cese el acoso policial, en que no se nos ofrezca una posible solución a nuestras exigencias, tampoco va a cesar nuestra manifestación. Nosotros no nos vamos a ir de acá hasta que podamos sacar nuestra herramienta, hasta que se nos devuelva nuestro espacio de trabajo, hasta que cese el acoso policial, hasta que cese el acoso incluso mediático que ha habido en contra del espacio, como espacio cultural. Y también exigimos que estas mesas de trabajo sean públicas, sean abiertas y que sean en un espacio intermedio. Si bien no se pueden llevar a cabo en este espacio, no se pueden llevar a cabo en las oficinas, en las instalaciones, exigimos que sea un espacio intermedio, quizás un espacio de derechos humanos. Proponemos el Francisco de Vitoria, puede ser ese o algún otro, y que haya presencia tanto de las personas del colectivo como de observadores, como de personas que obtenezcan algunas otras colectividades, movimientos que son, que han trabajado también con el espacio del chantio. No tenemos ningún problema en buscar un espacio y proponérselos a través de la CASTELLANOS. Lo que sí necesitamos es buscar tener la capacidad de poder tener la información precisa de lo que se tiene que ir investigando. Independientemente de los planteamientos ya de carácter general en términos del proyecto cultural, lo digo porque si nos reunimos 100 gentes, pues va a ser muy difícil tener un diálogo para ver detalles. Yo creo que es importante para ver lo que planteaba Elsa sobre el tema de la Procuraduría es importante que tengan ustedes una comisión y tienen algún abogado que se hagan acompañar de algún abogado para que les pueda asistir y podemos llevar a cabo estas reuniones para que sean reuniones que puedan ser productivas. Si no, seguramente se nos van a desbordar y entonces no vamos a llegar al objetivo que queremos y podemos estar repitiendo las reuniones tantas veces como quieran, pero yo creo que no es el propósito, se trata de tratar de ir comunicándonos con efectividad para poder tener resultados. Pues yo les propondría que veamos nosotros los espacios disponibles y no quieren un espacio de gobierno buscamos alguna alternativa donde puedan reunir de manera segura, donde puedan estar abierta y públicamente la reunión. si fuera necesario buscamos un espacio en un parque también, no sé, hay que ver, de tal manera lo importante es que se pueda hacer la reunión y se pueda platicar y dialogar como lo estamos haciendo en este momento, pero nos haría falta poder tener un espacio donde se puedan revisar documentos, se puedan presentar documentaciones, informaciones, eso sería realmente el objetivo de la reunión. Pues una vez teniendo pues esa disposición y pues el compromiso de que nosotros podremos tener acceso a toda esa información o los motivos, pues sería pues escuchar, ¿no? la fecha de ustedes, nosotros les proponemos el lugar, entonces pues díganos qué fecha proponen para llevar ese... Ya con la información. Ya con la información. Ah, perdón. Bueno, yo sugeriría entonces que ustedes nos propusieran el lugar de haber como para llegar con todo gusto y puedo tomar alguno de ustedes bueno, el número. Y mañana que ustedes nos propongan algún lugar, nosotros armamos la agenda y ya les diríamos si la reunión puede ser mañana por la tarde o bien el miércoles en algún momento, ¿no? O sea, tenemos que tener también como las chances para que ustedes nos digan en qué lugar y hacer toda la gestión para solicitar lo que me hace no más. Sí. A ver, este... Yo sí quisiera a lo mejor tener cuestiones más concretas porque me parece que ustedes pueden, o sea, es público, está en los periódicos, que es que lo presentaron como un operativo interinstitucional y justo venía creo que a la cabeza personal de su dirección. Entonces, ¿cómo nos dice que no saben? Entonces, parte de la respuesta tendría que esclarecer precisamente sobre qué fundamentos legales se montó este operativo interinstitucional. Entonces, quisiéramos que consideraran eso al momento de proporcionarnos la información porque no se puede eludir. Nosotros no tenemos ningún indicio de legalidad de esto. No hubo notificaciones previas, ¿sí? Había un proceso legal que se... que estaba en un cierto momento creemos de impas porque nuevamente les había creo que negado la... el que se repitiera una del documento del 2015 y insisto la gente que venía a la cabeza del operativo era personal de ustedes. Entonces, si empezamos pues por plantear las cosas con esa precisión pues no empezamos bien. Por otra parte sí queremos hacer claro o creo que ustedes lo entienden perfectamente que somos una comunidad y que sí reivindicamos formas de relación horizontal y que aquí la toma de decisiones será a partir de la asamblea y que entonces pues eso implica un... recibir la información y que la asamblea la tome en sus manos para decidir los pasos que se dan y finalmente pues que también entonces se concentren las propuestas que se han hecho porque a diferentes compañeros les han llamado de diferentes lugares pues no sé si hoy o ayer hablaron de ese dúbito entonces no sabemos si es o sea bueno que se estaba buscando pues o que estaba sucediendo pero si hay algo que tengan que proponer desde esa instancia o que tengan que decir desde esa instancia pues que se integre a esta a estas mesas es por ello que yo les comenté bueno que supongo que nadie ha venido aquí a decirles lo que les estoy diciendo y a dar la cara bueno aquí estamos ya dando la cara y por eso dije que la interlocutora única era Elsa Castellanos para evitar cualquier tipo de ruido en la comunicación lo que peor le puede afectar a un diálogo es que haya ruido en la comunicación y que empiece a haber interferencias que empiece a haber voces que se entrometen entonces ya no sepamos realmente a qué vamos a escuchar aquí ya está muy claro que se establece que el único vínculo de comunicación del gobierno de la ciudad con ustedes es Elsa Castellanos y a través de ella vamos a armar mesas si es necesario platicar con Sedubi será a través de ella que convojemos a Sedubi si es necesario hablar con Cultura será a través de ella que convojemos a Cultura que hoy nos acompaña y así cuando se tenga que hacer la reunión con la Procuraduría General de Justicia se hará a través también de Elsa para que evitemos que haya cualquier tipo de interferencia o ruido en la comunicación bueno como bien lo dijo aquí el compañero nosotros somos una asamblea somos una comunidad entonces les pedimos de favor si nos pueden dejar sus datos para tener y bueno pues ya pues les agradecemos que hayan venido pues si es muy importante también para nosotros pero también para toda la comunidad que respalda este espacio en estos días pues ha habido diferentes pronunciamientos del CNI de los adherentes a la sexta de los compañeros de Atenco o sea es un movimiento muy amplio que pues está detrás de esto y pues lo tomarán en cuenta ¿no? que es parte de todo este esta disposición que hoy están mostrando ¿no? entonces pues les agradecemos su asistencia aquí a la barricada cultural del Chantiolín les invitamos que se acerquen con fines educativos con fines culturales por supuesto vamos a mantener aquí las actividades cotidianas porque pues es la dinámica cotidianamente con la que nosotros trabajamos y vivimos el Chantiolín se queda bien y la información que tengamos de ustedes será solamente a través también de Ailsa Castellanos ¿de acuerdo? muy bien muy bien buenas noches muchas gracias gracias chanti vive la lucha sigue el Chanti vive la lucha sigue el Chanti vive y vive la lucha sigue y sigue el Chanti vive y vive la lucha sigue y sigue el Chantioli se queda Manzara se va Manzara se va ¡Gracias! 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 Gracias.